Desvanece en hebras el dolor que sientes Deja que suceda de nuevo En distintas formas de conciencia Y sientes que todo lo aprendido no te sigo de él Es el ansiado que sigue y tú lleva A mirar por el mismo lugar Las fábulas caen, se estrellan y dan vueltas Sobre vos y solo tu cabeza que se libera Mira bien tus ojos el color que tienen Y deja que suceda otra vez Deja en distintas formas de conciencia Y sientes que todo lo vivido no existe Es el ansiado que sigue y tú llevas A mirar por el mismo lugar Las fábulas caen, se estrellan Y da vueltas Sobre vos y solo tu cabeza Que se libera Y da vueltas Y da vueltas Las fábulas caen, se estrellan y dan vueltas Sobre vos y solo tu cabeza Y se liberan Y se liberan Las fábulas caen, se estrellan y dan vueltas Y da vueltas Sobre vos y solo tu cabeza Y se liberan Y solo tu cabeza Y se liberan Y se liberan Solo tu cabeza Y se liberan Y se liberan Gracias.